Se necesita amarte mucho, mucho Para poder perdonarte, como siempre lo hago yo Y a condición de ser esclavo tuyo No sé cómo dejarte, aunque quisiera yo No verte nunca más, te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar Si no te siento mía Se necesita ser tarado y ciego Para no darse cuenta, de que perdí tu amor Y para no sufrir, vivo en un sueño Me imagino que me amas, aunque yo sé que no No verte nunca más, te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Y yo te sigo amando Hay que amarte mucho, mucho Para poder perdonarte, como siempre lo hago yo Ay, yo sé qué hacer contigo mujer Hay que amarte mucho, mucho Para poder perdonarte, como siempre lo hago yo Te quisiera arrancar de mi alma Con este amor tan profundo Y no puedo Y ya tú sabes Amé la torre, pa' tu consumo mami Hay que amarte mucho, mucho Para poder perdonarte, como siempre lo hago yo Pasan las horas, pasan los días, los meses, los años también Hay que amarte mucho, mucho Para poder perdonarte, como siempre lo hago yo Hay que amarte mucho, mucho Como siempre lo hago yo ¡Mucho, mucho, mucho! Seguí consumiendo mami No será fácil Me imagino que me amas, aunque yo sé que no Pero no es sin amarte Hay que amarte tanto, tanto así No será fácil Para poder continuar con este amor Perdona sin amarte Una tormenta de amor a pesar de todo esto que tengo para ti Perdona sin amarte Perdonar sin amarte Perdonar sin amarte Perdonar sin amarte No será fácil Gracias. 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 Gracias.